Bueno, estamos aquí nuevamente en este es un programa Historia de los Grandes Deportistas. Damos también la más cordial bienvenida a Luis Ferreira Méndez, que siempre comparte sec aquí con nosotros. Un invitado. Ustedes vieron la trayectoria de Miguel, la trayectoria de 20 años en el béisbol de las Grandes Ligas y precisamente el objetivo es que ustedes puedan conocer a esos grandes atletas. Miguel, bienvenido a este es tu programa. Y quisiéramos que tú nos hicieras un resumen para que la gente sepa de dónde viene Miguel Batista. Dice que naciste aquí en Santo Domingo, Distrito Nacional, específicamente en qué sector. Y nos gustaría que tú nos cuentes esos primeros 15 años de Miguel. Miguel siendo un niño, dónde estudió, en qué escuela estuvo, dónde se desarrolló en esos primeros 15 años. ¿Qué te motivó a abrazar el béisbol como una profesión? Bienvenido, Miguel. Gracias, gracias. Bueno, mira, yo siempre he dicho, como decía Pacundo Cabral, yo no soy de aquí ni soy de allá. Porque yo nací en la capital, pero mi familia es nativa de Montecristo. Mi mamá a los cinco años me llevó a San Pedro. Y yo crecí en San Pedro hasta los 26 años. De ahí para allá vivo en la capital. O sea que yo simplemente me he considerado dominicano, porque ya imagínate. Pero mis primeros años de vida, si yo viví en Mano Guayabo, mi papá era de operación especial de la policía. Yo nací en el hospital Marión, que cuando eso era de la policía. Viví en Mano Guayabo, crecí, no nos conocíamos, a una esquina de Pedro Martínez. Juan Gumbán era mi niñero. Que me lo dijo él mismo y yo no lo sabía. Pero son de esas cosas que con el tiempo tú te vas dando cuenta. Cuando vas creciendo, la gente te va poniendo sobre la mano alguna parte de la historia tuya que no conocías. Pero, como te digo, yo tuve una infancia, para mí, no te voy a decir que perfecta, pero yo nunca fui quizás la historia típica de todos los jugadores que tú conoces, que era hijo de una familia, yo era hijo de una familia de clase media. Mi mamá, cuando yo vine a tener uso de conciencia, era la secretaria bilingüe del director del Seguro Social en San Pedro. Yo tenía que ir a la escuela obligado, eso era algo que mi mamá no negociaba. Y era el, 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 como te digo, el tipo extraño en el barrio. Yo crecí en San Pedro Macorís, como, como te dije, yo soy adoptivo de San Pedro Macorís. Viví en muchas partes de San Pedro, desde cerca del malecón hasta llegando a Romana, nos amamos varias veces. Usted es un trotamu. Pero sí llegué a tener una, una bonita infancia, crecí en San Pedro conociendo grandes atletas, mucha gente no sabe que yo lo que, mi primer deporte fue gimnasia olímpica, eso es lo que yo hacía. Después de ahí empecé a jugar baloncesto, el Jay Payano fue mi primer coach de baloncesto en el centro, allí en San Pedro. Y me tocó el otro día, como te digo, confesarle a alguien que él era el superhéroe que nosotros teníamos antes. Él quería ser pinche y nosotros queríamos ser baloncetistas, era Tito Hartford, que era el primer dominicano que estaba jugando en la NBA y que fue a jugar a la universidad y nosotros íbamos al polideportivo de la UCI a verlo jugar a él. Y en una de esas cosas raras que te pasan en la vida, me tocó ser exaltado como era el pabellón de la fama del deporte de Petro Macorizano. Y ahí él confesó que la misma persona que lo entrenó a él, como pinche, cuando él quería ser pinche, fue la misma persona que me llevó a mí a que me llevaran a filmar. Germán Martínez. Y ahí empezamos a cruzar historias y a reírnos. Le decimos a Germán, bueno, tú tienes dos en el Salón de la Fama. No quizás en el mismo deporte que tú querías, pero tienes dos en el Salón de la Fama. Miguel, debuto en Grandes Ligas en 1992, un 11 de abril. Nos gustaría que nos cuente, porque cuando uno juega la pelota el sueño de uno es llegar a Grandes Ligas, ¿dónde tú estabas cuando recibiste esa llamada? Inmediatamente te colgaron, ¿a quién fue la primera persona que tú llamaste? Háblanos de ese momento tan importante para todo pelotero. Para mí fue diferente, porque a mí no me llamaron de Liga Menores. A mí me draftearon en la Regla 5 de la Grandes Ligas, que es uno de los procesos administrativos que se usa dentro de la pelota. Porque cuando un equipo no te pone en el rostro, cuando ya tú tienes cierta cantidad de años firmado, otro equipo te puede escoger bajo ciertas condiciones y mantenerte en el rostro de Grandes Ligas. Y yo estaba jugando Liga de Invierno aquí con los Leones del Escogido. Ese fue el año que Felipe, ya luego era el manager y ganó. Y entonces yo fui escogido con los Piratas. Ahí llegué, jugué. Fue mi primera experiencia en Grandes Ligas. Fue con barribón. Llegué a ser parte de los discípulos que iba a mirar a Doug Dreyback, que venía de ganar el Sion el año antes, el 91. Fue una bonita experiencia porque yo venía de clase A. A mí me fijaron de clase A floja para Grandes Ligas. Y fue un cambio drástico, pero fue algo interesante porque, como dice aquel dicho, cuando ya te has visto la cima, no te conformas con cosas menores. Ya yo entendía lo que era más o menos el mundo de Grandes Ligas. Cuando volví a Liga Menores ya yo tenía una meta, ya yo tenía una visión. Y gracias a Dios solamente me dediqué. Miguel, Luis Ferreira. Un placer estar aquí hoy compartiendo contigo en este set. Al escuchar que Tomás dijo tu segundo nombre, uno siempre tiene como la curiosidad. Un periodista, un pelotero escritor, pelotero filósofo, poeta. O sea, idealmente cuando escuché el segundo nombre ya me imaginé algo. O sea, viene de familia. Y luego dice que tu madre te había inculcado, que era psiquiatra galilingüe. Idealmente desde ahí. O sea, ¿qué tuvo que ver tu familia? O sea, que eso no es fortuito lo que quiero decir. O sea, no es fortuito que tú hayas sido un escritor luego de ser pelotero. Mira, lo de mi segundo nombre la gente no lo entiende. Mi segundo nombre es, ¿cómo te digo? Eso fue un agradecimiento. Mi papá era de los héroes de la cueva y de la guerra del 65. A mí me pusieron el nombre Descartes por el general Descartes Pérez, que era el compañero de armas de mi papá. Y por eso me pusieron a mí Descartes. Y cuando yo vine a tener la oportunidad de preguntar a mi papá, digo, explícame este nombre. Y él me dijo, no, 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 papá. Y ahí me explicó que por el general Descartes Pérez se me pegó ese nombre. Pero, ¿cómo te digo? Mira, la literatura siempre fue parte de mi familia. Mi mamá ha publicado un libro, mi hermanito más pequeño ha publicado un libro. Yo fui el último. Y lo más raro, yo soy el único que publicó un libro que no tenía nada que ver con su profesión. Que fue lo más importante. Porque yo le digo a la gente, señor, yo escribo como ser humano, yo no escribo como jugador. La pelota es un oficio, la gente quizá lo ve como otra cosa. Tenemos ese problema en la República Dominicana que, por ejemplo, en el caso de los menores en el código de trabajo, ni en el código civil, se ve la figura del menor como un profesional en el deporte. Eso es un vacío tremendo que tenemos en este país. Pero, yo cuando empecé a jugar la pelota, lo veía como, pues, para mí era un oficio. Por eso es que muchos jugadores no llegan. El porcentaje de atletas dominicanos que llegan a la granidad, de dominicanos, no, del mundo. Es un 3 o un 4%. Del mundo entero, de todos los que contratan, un 3 o un 4%. Y es porque muchos, mayormente los latinos, no nos damos cuenta que esto es una carrera. Usted se dedica, igual que ir a la universidad. Usted sigue estudiando hasta el día que se retire. El problema es que muchos de los peloteros dominicanos pensamos que es un trabajo. Que usted va a ir como una factoría, usted agarra la boleta, poncha cuando extra y poncha cuando se va. Y se pregunta por qué no llegó. Ese es un problema que tenemos con muchos jugadores dominicanos. En cuanto a tu segunda obra, Ante los ojos de la ley, ¿verdad? ¿Algo, viviste alguna situación? ¿Viste? ¿Se estaba viendo algo en ese momento que estaba escribiendo eso? ¿Algo parecido? ¿Siempre hemos visto en el caso, sobre todo, algunos asesinos en serie? No, mira, como te digo, la razón de yo empezar a escribir ese libro, ya yo tenía un amor tardío con la lectura. Y a veces cuando uno lee un libro o ve una película, uno dice, mira, si hubieran hecho esto, hubiera sido perfecto. Si hubieran agarrado aquí. Y yo dije, bueno, yo voy a escribir un libro que me guste a mí. Pero como ya yo era un amante del derecho, había conocido el derecho deportivo, yo siempre he dicho que soy un amante, aunque soy abogado, con ya una maestría en Derecho Procesal Penal, yo siempre he dicho que soy un hombre de justicia, no de ley. El 90% de lo que dice la ley no es justo. Pero la ley no se hizo para justicia, se hizo para la paz en la sociedad. Entonces, cuando yo empecé a escribir, yo buscaba un escenario donde yo traera los dos aspectos más sensitivos que puede tener la sociedad, que es la ley y la fe, que los dos supuestamente son contrarios. Entonces, tú lo traes al escenario de la corte a que uno pruebe. Por ejemplo, uno de los, que yo siempre he dicho, quizás uno de los, dicho más contradictorio que tiene el ser humano, o que lo tenía, pues ya no se hace. Que a ti te llevan a la corte, te dicen, pon la mano sobre la Biblia, juras decir la verdad, esto es la verdad, en nombre de Dios. Algo que usted no puede probar en la corte. Ya empezamos mal. ¿Me entiendes? Pero, lamentablemente, esa fue la idea principal con la que yo quise hacer el libro. Yo empecé escribiendo para mí. Yo siempre escribo para mí. Algunos amigos me obligaron a publicar, o me empujaron a publicar. Pero, yo cada vez que escribo, siempre escribo para mí. Miguel, mira, volviendo al baseball. Siempre hay esa persona que es el pie de amigo de uno. Tú, 20 años en Grandes Ligas, tú dirías, le debo este éxito en Grandes Ligas a alguien en especial. ¿Quién fue esa persona especial que te motivó? Y cuando tú eres un muchacho que correteaba en la calle de San Pedro, correteaba en Manu Guayabo, ¿qué pelotero, no necesariamente dominicano, qué pelotero era que te inspiraba a ti? Tú decís, bueno, cuando yo esté en Grandes Ligas, me gustaría estar en Grandes Ligas para aparecerme a tal. ¿Qué jugador te inspiraba? Bueno, mira, aquí, yo siempre he dicho que yo estoy en la pelota por un amigo mío, se llamaba, bueno, mi vecino, Israel Fría, él vivió frente a mi casa. Él era Keche de L'Oriol, le debo el que me diganme la verdad. Y un día jugando vitilla en frente a la casa, yo pinchando en los vitillas, él me dijo, tú nunca has pensado en pichar, yo. Y él me dijo, ¿quieres pichar? Y yo, bueno, ok, me puso a pichar, me regaló los clavos, me regaló el guante, me entrenaba y un 29 de febrero de 1988, sentado yo enfrente de mi casa un domingo, me dijo, mira, allí hay un trayado de una agente, ¿quiere que te lleve? Y yo, ok, fui. Y yo fui el último que llegué y de todito el único que firmaron fondo. Y gracias a él yo empecé este oficio del cual, yo nunca me arrepiento, yo le digo a la gente, yo nunca me arrepiento. Hay muchas cosas en la pelota que a mí no me gustaban. Es un negocio que no tiene tantas cosas bonitas como la gente se cree. Pero es, como quizás en los tiempos de los romanos, el mejor entretenimiento de las masas. La gente habla del fútbol, de qué sé yo qué, pero el fútbol es un deporte de unas emociones incontroladas, porque ahí la gente, el juego entero, tú te imaginas un juego de Águila y Licea y la gente brincando en el Quiqueya desde el primero hasta el último índice, lo desbaratan. Pero la pelota tiene su intelecto. Es un deporte sumamente demandante, mayormente. Quien más sufre en una familia con el deporte profesional del béisbol son las esposas y los hijos, porque el pelotero casi nunca está en casa. ¿Quién te firmó en esa relación? A mí me llevó el señor que se llama José Pérez, la cual estaba supervisada por Jesús Rojas Aló. ¿Y cuál era ese jugador que tú alquilabas? Yo no sabía mucho de pelota, porque la pelota yo la fui estudiando con el tiempo. Ya cuando, porque yo iba a la universidad, yo estudiaba turismo en la UCE en el 1988, en enero. Y cuando yo dejé la universidad para, porque ya me firmaron para venir a jugar pelota, entonces empecé a estudiar el oficio de la pelota. Entonces después empecé a estudiar la historia de la pelota. Mira, había dos peloteros que me, a mí me gustaba mucho Derrick Giro. Pero jugamos en contra en el 95 en AAA. Y me gustaba porque era el tipo que tú nunca lo veías jugar sin corazón. Ese tipo todos los días era un joseo que tú dices, pero ven acá, este tipo no se le gasta la pila. Pero él sabía el compromiso que tenía. Y después de ahí, admiraba mucho a Greg Mado, porque era un tipo que pichaba con la cabeza. Porque cualquiera que lo veía, dice, no, pues este tipo lo que parece es un oftamólogo, o este tipo no parece pelotero. Todo el mundo, todos admirábamos a Pedro, porque Pedro era un fenómeno. Tú estás hablando de una persona con 155 libras, 5, 10, y tenía unas habilidades. O sea, Pedro nació con un talento. Pero cuando tú eres una persona que no parece tener el talento, y aún ha sido una superestrella, ese es el que tú miras, porque tú dices, ¿cómo lo hace? Porque él no tiene nada que te sorprenda, pero cuando tú miras su número, tú dices, oye, este es el mejor que hay, pero ¿cómo lo hace? Y eso es lo que mayormente uno busca en la pelota. Tú buscas cómo las personas normales hacen números impresionantes. Porque el que tiene el talento, tú sabes con qué lo haces. Todo el mundo no era del 5-11, con una recta a 100 millas por hora y un cambio. Eso no lo tengo. Yo no puedo hacer un reporte, como yo digo, mucha gente, bueno, pues yo no tengo. Yo no tengo la comportura física de Pedro. Pero sí mirábamos a Greg Mados, que él enseñaba el arte de lanzar. Y ahí era donde uno lo admiraba. Hasta los mismos batallados decían, yo no entiendo cómo es ese tipo de tambor piche. Porque cuando tú lo miras, el tipo ni siquiera parece pelotero. Miguel, te vamos a hacer una pregunta, la vamos a dejar en el aire para que tú nos respondas cuando retornemos a la pausa. A veces en la tertulia que nosotros hacemos con los demás colegas de la prensa, y uno ve a Miguel Batista, ya retirado 20 años en grandes ligas, una persona con un comportamiento ejemplar, en el 2010, seleccionado por Sporting News, como uno de los 10 atletas más inteligentes del mundo. Uno dice, Miguel tiene perfil de ser un manager en grandes ligas, manager en lidón, un gerente general, ser un coa de picheo, ser un coa de banca. Pero Miguel como que se ha distanciado del ámbito del béisbol en el terreno de juego. Danos la respuesta de por qué Miguel como que no ha aceptado trabajar en el terreno de juego. Nosotros hacemos nuestra segunda pausa y retornamos. ¡Gracias!